Se lo habíamos adelantado el episodio que vivió hoy el Presidente de la República cuando fue encarado por un dirigente gremial mientras hacía un discurso en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa. Lo analizamos con Álvaro Pachi. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas noches. Claro, hay muchos que dicen el Presidente respondió muy duro, se salió de control, pero había que revisar el contexto que tú mostrabas en la nota de Beatriz Apudas un rato con todas estas alusiones a la Constitución, a la delincuencia, en fin. Y también un ambiente, un ambiente bastante tenso. Lo cierto es que no es primera vez que el Presidente Boric se enfrenta a personas hace pocos días cuando estuvo en el norte, en Calama, por ejemplo, fue increpado por un ex candidato a diputado en un restaurante, una imagen muy viralizada, pero no había reaccionado de esta manera, que es lo noticioso, que es lo llamativo. Ahora, las lecturas apuntan a que se trata de un tema de respeto a la autoridad, respeto a la figura del Presidente de la República, que se ha ido también socavando, diría yo, en las últimas administraciones. Sí, desde hace un tiempo ya, porque no es la primera ocasión que vemos a mandatarios, pasar por momentos delicados. Quizá la diferencia es que algunas veces ocurre por un transeúnte en la calle, otra vez que alguien que, por ejemplo, en el caso anterior que tú citabas, del Presidente Boric, era un dirigente, un candidato o algo, ¿no es verdad? O a veces ciudadanos. O a veces ciudadanos, pero en este caso, adentro de una reunión en donde está invitado. También hay matices. Era un dirigente gremial, de hecho, como lo veíamos en la nota de... ¿Y esos episodios anteriores? Bueno, nos metimos al archivo, al sabroso archivo de Canal 13 para revisar, por ejemplo, lo que pasaba en el año 2003 con el ex Presidente Lagos en la cuenta pública en el 21 de mayo, en ese tiempo. ¿Ya? Esto fue lo que sucedió. Democracia es que usted pueda estar en las calles gritando, mi amigo. ¡Para eso luché! Muy en el tono, Ricardo Lagos. Muy Ricardo Lagos. Y además en una situación que en ese momento era muy disruptiva, probablemente, pero que con el paso de los años nos fuimos acostumbrando. Vamos a revisar algo que me tocó presenciar in situ. ¿Sí? ¿Tú lo estabas recorteando? En la cisterna. Este es un clásico, un clásico de todos los tiempos. Ah, ya me acuerdo. De un hombre que le salió a pedir al ex Presidente Lagos que reevaluaran exactamente el tema de la explotación de su casa para la construcción de un colector de aguayubias. Él pensaba que no le habían pagado lo suficiente y salió a protestar de esta manera. Lo revisamos. No están pagando un adenivo fiscal que ni siquiera es lo que corresponde a ti. Una visera están pagando. ¿Puedo hablar con usted, señor Presidente? Pero más vestidito. Hay que ser rabio de igual. Sí, hay que ser rabio. Más vestidito. Ahora, tengo que decir que el señor miró un rato antes. Ya estábamos todos mirando a este caballero que iba a ser, digamos que estaba pilucho, hasta que él empezó a hablar al ex Presidente Lagos y salió con humor. Salió con humor esa vez. Donde no hubo humor y fue una situación bastante más tensa, tenemos que avanzar en el tiempo hasta el año 2017. La expresidenta Bachelet en Pedrado, la región de O'Higgins, después de incendios que afectaron a esa zona, tuvo un tenso momento con algunos damnificados. Lo revisamos. Señora Presidenta, su voz a la Inamil. Nací y creí en esta comuna. Déjenme... Yo vine a la detalle. Se quemó todos los recursos de nuestro hombre que paraba en la olla. Lo sé. Lo sé. Después de día en día, me ha ido a reaccionar con su pueblo. ¿Cuándo mandan comida hasta para los bomberos? ¿Y usted? ¿Cuándo manda un cabrón con algo? Váyase para Santiago nomás, si aquí nadie la quiere. ¡Chau! Claro, fue un momento mucho más complejo ese. De hecho, la expresidenta tuvo que seguir avanzando en esa visita incómoda que muchos recuerdan. Yo recuerdo que en una tragedia también en el sur, no sé si fue en Curanilago, en un derrumbe también. Lo mismo. También le... Pasó algo parecido. Pasaba algo parecido. Sí, en el norte también. Bueno, uno de los momentos más complejos que se recuerdan recientemente ocurrió en el Palacio de la Moneda. Vamos a revisar imágenes porque acá es el momento donde una mujer le lanza agua desde una botella al expresidente Piñera cuando se recordaba los dos años del inicio de la pandemia en nuestro país. Fue una agresión. Ahí estamos viendo algunas fotos que fue condenada en su minuto. La mujer era nieta de un funcionario del Palacio, además, con quien el expresidente Piñera se reunió después para decirle que no iba a interponer acciones legales contra la mujer que vemos en ese momento. ¿Qué tienen? Ahí está, precisamente, el abuelo de esta mujer que finalmente no recibió acciones legales. Podría ser atentado a la autoridad. Había varias figuras que podrían haber sido invocadas en ese minuto, pero no lo hizo por respeto y consideración al abuelo que era un funcionario de mucho tiempo en el Palacio Presidencial. ¿Qué tiene que ver todo esto o cómo se relaciona? Es lo que decíamos, es un fenómeno que no es local, que no se da solamente en Chile, es un fenómeno global que tiene que ver con el desgaste de la autoridad en general. Pero la figura presidencial, la figura del primer ministro, lo hemos visto también en otras latitudes, han recibido este tipo de situaciones o enfrentamientos con ciudadanos, producto, precisamente, de esa falta de respeto que han sentido muchos, producto de la crisis de las instituciones en general. Y eso es, precisamente, yo creo, el punto que quiso marcar hoy día el presidente Boric en este encuentro. Sí, pareciera que sí, porque una cosa es que también esas lunas de miel que tenían antes los presidentes de la República, cada vez también ha ido... Son mucho más cortas. Son más cortas, la aprobación es mucho más veleidosa, pero otra cosa son este tipo de situaciones. Absolutamente. Don Álvaro, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, Ramón, buenas noches.